La milla universitaria... Bienvenidos colegas Runtubers a este su canal sobre cosas de correr Con este ya van a ser cuatro Cuatro lamentables años que no he podido correr la milla universitaria Dos de ellos porque estaban en remodelaciones en la Universidad de Costa Rica El año pasado porque tuve que trabajar y no pude correrla Y este año por fin anhelaba poder ya volver a esa milla universitaria Para quienes no sepan, la milla universitaria es una carrera muy tradicional aquí en el país Que organiza la Universidad de Costa Rica Y consiste en eso, en correr una milla a todo lo que nos de Salir rápido, continuar rápido y terminar aún más rápido Y bueno esta carrera fue la primera que realicé podría decir Entonces le guardo un cariño muy especial Pero no he podido realizarla como verán y comprenderán por diversos factores Y este año pues esta pandemia del COVID-19 Unido a un tema y también de disponibilidad de agua en la Universidad No ha permitido que se realice la competencia Pero que podríamos hacer, como hacemos Y si hago una milla en casa Manos a la obra Comenzamos midiendo lo que va a ser nuestro circuito Hacemos algunos cálculos Y nos da que más o menos tendrá una distancia de 7 metros Que equivale a 230 vueltas Luego nos equipamos con tenis Que nos den el soporte Y esta será la línea de salida Al menos buscaré estar debajo de los 10 minutos Aquí estamos con parte de la afición de los espectadores Muchachas, nos dicen que su esposo va a correr la milla indoor ¿Cuál es el pronóstico que usted tiene para él en esta prueba? Bueno, pronóstico no sé, no tengo idea cuánto vaya a durar Pero sí estoy segura que ahora va a terminar Y ahora, a calentar Bueno amigos, estamos por iniciar Ya realizamos el calentamiento Y no queda más que darle En sus marcas 230 vueltas Vamos ¡Listos! ¡Y fuera! ¡Una! Creo que salió un poco rápido ¡Dos! ¡Tres! Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Catorce! 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 9 a 6 9 a 7 ya no logramos bajar de 10 a 6 9 a 8 9 a 9 100 faltan 131 llevamos ya casi 8 minutos 8, 101 130 faltan 100 144 100 mareos 95 201 202 me gusta que aquí siento como eso de las primeras carreras 203 ve que estoy haciendo aquí 204 ya me meten esto 217 vamos a cerrar 218 218 219 220 vamos spring 221 ay mamá ay dios mío 17-20 quiero que daré unas vueltas hacia el otro lado para la parte de que se siente la tensión sobre el lado izquierdo ahí girando tan cerrado en esa dirección a ver si me enmaeo un poco estuvo estuvo fuerte según el reloj hice 2.71 km a paso de 6.24 pero mancó mucho más se supone que debería haber andado parecido a las 230 vueltas que calcule estimando que sean 7 metros este recorrido pero siendo muy lejos pesa mucho en este caso lo que hice fue desactivar el GPS para que supuestamente entre a trabajar el acelerómetro pero no sé si que está cerrado pues obviamente no vaya a funcionar muy bien pero funcionó aún peor de lo que pensé incluso en pista los GPS pueden perderse entonces si en una pista de 400 se pierde imagínense en un rituito de 7 metros pero bueno tomaremos como referencia las vueltas en tiempo de 17.20 y sacar cuánto sería de paso eso para una milla 1.609 metros estuvo más difícil de lo que pensé pensé que pudiera andar debajo de los 10 minutos en esas 230 vueltas pero se hace complicado ¿qué me gustó? me gustó que con esta locura sentí otra vez eso que sentí cuando uno comienza a correr de qué estoy haciendo aquí que me meten esto es una locura pero bueno hay que aprovechar estos días en casa y hacer que el cuerpo sienta otra vez eso cosas que no está acostumbrado que se adapten que sean más flexibles obviamente no solo este tipo de cosas ¿verdad? locas sino que después ya pienso hacer la sesión del día una sesión de ejercicios normal fortalecimiento pero tenía pendiente una milla espero que haya andado cercano con los cálculos que se hicieron estas 230 vueltas al menos se hayan acercado o andan rondando por lo que sería equivalente a una milla y vamos a ver si logramos este año o el próximo volver por fin la milla universitaria gracias por estar colegas Blountourers no olviden suscribirse Runtea tu mundo